¿No entiende lo que le hizo a mi muchacho? ¿Cómo lo siento? Nunca había hecho una cosa como esta. No sé en qué estaba pensando. No, 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 no quiero oír sus disculpas, ¿ok? ¡Ella es un animal! Oigan, la fiesta terminó. Todos vayan a casa. No sé cómo pudieron usarla de este modo. ¿Qué? ¿No hicimos eso? No, nunca lo haríamos. ¿Qué? Sabía que darían problemas. Metiéndole ideas en la cabeza para luego poder exhibirla así. Ahora nos miente. Se sale de casa. Hasta atacó a un joven indefenso. ¿Creen que esto es un chiste? ¿Acaso entienden lo que arriesgaron? No, fue con mala intención. Queríamos ir a ver a Fort Town. ¡Fort Town! ¿La manipularon solo por un montón de vulgares delincuentes? No, ella quiso hacerlo. No la culpen. Ella es una niña buena. Y ustedes se aprovecharon de ella. ¡Ay, díselo! ¡Oye! Ven, Mayne. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!